¿Qué tal amigos de Biblioquís? Hoy tenemos con nosotros a Joaquín Camps, que viene a presentarnos un psicothriller de esos libros que cuando terminas de leerlo, y cuando lo hagáis me vais a dar la razón, dan ganas de empezar otra vez de cero para descubrir esa trama que hemos ido desvelando página a página en esos giros de guión, en esta la oscuridad que habita en mí. Joaquín, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias Ismael por invitarme. Primera pregunta obligada, ¿qué nos vamos a encontrar en estas páginas? Pues bueno, esto es un thriller, lo has dicho muy bien. Es un thriller que intento atrape al lector con el argumento. Creo que un thriller que no tenga un argumento que cautive desde el principio y que las páginas vuelen, el autor no ha hecho bien su trabajo. Pero esta condición necesaria no es suficiente. Yo creo que un thriller, además de que pasen cosas, tienen que pasar personas. He intentado construir personajes que no sean caricaturas, sino que tengan carne, que tengan personalidad y que el lector se los crea. Eso serían los dos grandes ingredientes. Y en este caso tenemos a la principal protagonista, a Cameron, que es una mujer, y este es un psicothriller por la parte psicológica del lector, pero también por la de la protagonista porque tiene un trastorno mental. Cameron es una americana joven, guapa, influencer de moda, se viene a España, a Barcelona concretamente, a cumplir su sueño europeo, encuentra el amor, un chulazo, Latin lover, la vuelve loca y viceversa. Pero, como dices muy bien, su vida de ensueño se ve truncada por una enfermedad mental. Y ahí empieza su inmersión en el lado oscuro de la vida y también del crimen que la envuelve. Porque aquí ahora jugamos con tres planos, podemos decir, el plano real, el plano de la cabeza de Cameron y otro del que no podemos hablar. Yo creo, la novela está narrada en primera persona, la voz narradora es la de Cameron, y el lector de la mano de Cameron tiene que dilucidar la misma incógnita que tiene ella. ¿Es víctima o es verdugo? Ese juego psicológico, donde la enfermedad mental le hace comportarse a veces de una manera no consciente, pues es un misterio que hasta el final no se resuelve y que, como has dicho, aunque es un thriller que entretiene, que te lo pasas bien leyéndolo, que los pasas en este encarne, aparte, por ejemplo, aborda el problema de la enfermedad mental, muy por desgracia de actualidad. Y en la primera página ya le lanzas un anzuelo al lector, esa trama que empieza con una reforma en una cocina, no vamos a desvelar nada porque es la primera página. Esa media página que pongo al principio, esto es como una especie de señuelo, lo has dicho muy bien, en el que quiero advertirle al lector que aunque las primeras 30 páginas a veces parecen un poco frívolas, porque es esta vida de Cameron, de influencer, de moda, de diversión, de gustar, jiji, jeja, yo le digo al lector, cuidado, esto va de sangre y por eso te pongo esta media página. No te confíes creyendo que esto va a ser una novela sobre vino y rosas, va de sangre y por eso pongo ese señuelo. Pero luego tenemos el siguiente señuelo que es esa primera parte de la novela que está marcada por las fechas de antes de la desaparición de. María es una niña que va a desaparecer, se sabe desde la primera página, se acerca la fecha y te vas metiendo en la historia. Y no desvelo tampoco nada porque es el texto de contraportada, Cameron es abandonada por ese chulazo que muestra su lado oscuro que la deja por su vecina, cuando a ella la enfermedad mental la deforma mental y físicamente. Y la pobre Cameron solo tiene un consuelo muy triste, que es cada noche coger una botella de vino, ir a su antigua casa en Pedralbes, el barrio más elitista de Barcelona, y a través de la ventana de la cocina contemplar como su ex marido, con su antigua vecina, ahora esposa, tienen una vida que podría haber sido la suya. Pero esta nueva esposa de su ex marido es una misteriosa mujer que viene de Madrid con una hija de una anterior relación, que se ha comprado una casa que vale millones de euros, ni trabaja, ni habla nunca de su pasado, y la niña desaparece. Perdona que te interrumpa, solo sabemos una cosa de ella, es que no quiere hacerse fotos. Muy bien, por eso hablo de que es como muy elusiva, no quiere salir nunca en su Instagram, no habla de qué pasará, la niña ha desaparecido. Todo apunta a Cameron, ¿por qué? Es una persona con problemas mentales, con fuerte despecho por haber sido abandonada, problemas alcohólicos, que espía a su marido, y el lector vuelvo a insistir, de la mano de Cameron va a tener que averiguar si ella es víctima o es verdugo. ¿Y hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? Además aquí los personajes no se libran ni uno, ni uno de ellos, todos tienen una cara B, pero tú eres además investigador del comportamiento humano, ¿hasta qué punto todos tenemos una cara B, ese vecino que siempre sale en las noticias de, es que siempre saludaba? Al margen de que yo profesionalmente, yo soy catedrático de economía, pero me dedico a lo que más me interesa del mundo de la economía, es el factor humano, es decir, las personas, porque nunca dejan de sorprenderte. Yo sobre todo trabajo en temas de recursos humanos y de lo que más leo es de psicología y sociología. Pero lo que voy a decir no lo digo por esta parte profesional, lo digo por la parte personal. Yo creo que todos, absolutamente todos, llevamos dentro un pasajero oscuro, que en algunas personas es más grande, es más oscuro y en otras menos, pero todos lo llevamos. Y pobre del que intenta no mirar a su pasajero oscuro y convencerse de que no lo tiene, porque eso significa que tu pasajero oscuro desde las sombras te está controlando. Y para eso tenemos que acudir a un profesional de la salud mental. En el caso de tu libro, está encarnado en el personaje de Paul. De hecho, igual, no siempre hace falta acudir a un profesional. Uno puede descubrir su pasajero oscuro a través de una vida de crecimiento personal y con una capacidad de reflexión sobre quién es y por qué ha hecho las cosas que ha hecho. Pero sobre todo con mucha honradez personal, no cayendo en procesos de disonancia cognitiva, de intentar no ver lo que tienes dentro porque duele. Y ese pasajero oscuro, Cameron, lo ha descubierto de una manera muy dramática. Y a través de sus sesiones de psicoterapia con su psiquiatra, Paul, pues hoy aprovecho para indagar un poquito en el alma humana y lanzar ideas que al lector le hagan pensar. Porque son conversaciones alrededor de cómo somos y cómo ese pasajero oscuro, en las condiciones adecuadas, propicias, puede llevarnos a extremos de comportamiento que ponen en dudas nuestros valores morales. ¿Qué es lo que le pasa a Cameron? No sabe quién es realmente por dentro. Y tampoco reconoce muchas veces a su marido, a David. Un narcisista de manual, lo vamos a decir. Totalmente. Así lo clasifica el psiquiatra de Cameron. Es un narcisista que como buen narcisista solo se quiere a sí mismo, pero que ha conseguido embaucar a una buena persona como es Cameron. Y creo que lo has definido muy bien. En estas novelas todos tienen una cara B. Y muchos giros de guillón. ¿Hasta cuántos giros nos vamos a encontrar? ¿Los tienes contados? No los tengo contados, pero mira, Ismael, yo en mis tres novelas, como lector me encanta que el autor juegue conmigo al ratón y al gato. Yo lo compro a veces con los magos. Todos queremos pillarle el truco al mago, pero en el fondo cuando nos ha engañado nos produce placer. Yo creo que los truco es algo parecido. Yo juego al ratón y al gato con el lector. Él me quiere pillar. Yo intento que no me pille porque sé que si lo engaño, en el fondo le va a dar gustito. Pero también, perdón que te interrumpa, dándole de vez en cuando la razón para decir, ah, pues mira, sí, me ha adelantado él y he pillado por dónde va. Hay que dar carnaza. Para que siga en la búsqueda. Pero yo intento crear lo que llamo un momento, madre mía, siendo un poquito más frívolo, un sartenazo en la cara del lector, para que de repente, ahora voy a ser un poquito vulgar, diga, el cabrón de Joaquín, cómo me ha engañado. Eso es lo que intento en mis novelas. Y en esta lo he intentado. Hay un momento en la trama donde todo se da la vuelta y esa sorpresa que como lector me encanta, no esperármela, que en esta novela aparece más o menos en el 70-80% de lectura, pues... Sí, son esas páginas finales que es como cuando ves una película y dices, si me faltan 20 minutos para acabar, ¿cómo puede ser que esté todo ya tan resuelto? Eso es una de las... Yo sigo leyendo en papel, yo mi trabajo lo leo mucho en pantalla, mi lectura de placeres en papel, y eso que estás con la novela, te falta un taquito gordo de 50 páginas y dices, pero si esto está todo resuelto, estas 50 páginas, ¿qué va a hacer el autor? Pues ahí a lo mejor el autor te da una sorpresa. Y eso es lo que yo he intentado. ¿Y cómo voy a parar de leer en este momento cuando llega la gran traca final? Porque esta novela, ya hemos dicho que la parte final es un epílogo en el que pasan muchas cosas, en el que vamos a dar respuesta a muchas preguntas que nos hemos hecho a nosotros mismos, pero hay otras dos partes anteriores, una que está fechada por... Las fechas que hasta la desaparición de María y luego ya la narración, ya un pura y dura de... Pues María desaparece. ¿Por qué has decidido ubicarlo de este modo? Yo soy un autor de mapa, no de brújula. Esa clasificación no es mía, es muy conocida. Yo cuando leo un thriller necesito acabar, cerrar y decir qué bien atado está todo. No soporto los thrillers donde el autor se ha dejado cabos sueltos. Para eso, en mi caso, necesito organizar muy bien lo que va a pasar antes de ponerme a escribir, que es lo más duro para mí. Esos dos o tres meses de tengo una idea, ahora tengo que armar bien una trama, porque yo escribiendo me lo paso bomba. Pero para pasármelo bomba tengo que saber muy bien cuál es la estructura. Y he considerado que en esta novela esos tres bloques que muy bien has acertado eran los que le dan consistencia para que el lector sienta que está esto bien armado. Como has dicho muy bien, como buen valenciano, esto tenía que acabar con una traca final, que es en el último tercio de la novela. Pero antes hay un crechendo de misterio donde voy soltando alguna pista al lector para que a ver si puede deducir lo que ha pasado, enseñando la patita sin excederme. Y todas esas modulaciones, en el fondo creo que es la labor del escritor de modular bien toda esa información y armarla bien para que quede un conjunto compacto. Es por eso que decía yo en la presentación que cuando acabas dan ganas de empezar de cero para ir, pero también dan ganas de conocer más. No sé si tienes en mente que esta novela tenga un largo recorrido con una segunda parte. Pues a ver, yo en mis dos novelas anteriores no... Es decir, yo escribo sobre todo para pasármelo bien. Y... Si va a haber una segunda parte de esa novela, aún no lo sé. ¿La trama la tengo en la cabeza? Sí. Pero la novela, por ejemplo, yo ahora estoy metido ya en otro proyecto muy avanzado que acabaré pronto y no me apetecía hacer una segunda parte de la novela. Pero, como digo siempre, yo de mis personajes me despido siempre temporalmente. ¿Quién sabe cuándo van a regresar? Y por qué no. Estamos ante un thriller psicológico pero también tiene una importante parte romántica. Sin duda. Sin duda, la historia de amor y desamor de Cameron creo que es la vertebradora de la novela. Y creo que el lector le apetece saber dónde y quién que se ha hecho de María, la niña de la casa de enfrente, pero también quiere saber porque el personaje de Cameron es un personaje con carne y hueso qué es de la vida sentimental de Cameron porque, insisto, esa trama romántica es vertebradora de la novela. La trama nos recuerda mucho a Luca de Tena, nos recuerda mucho a Hitchcock, perfectamente podría llevarse a un plano audiovisual. No te voy a poner el compromiso de preguntarte a qué actor o actriz pones cara también para dejar que la mente del lector juegue, pero sí que te voy a preguntar qué personaje te gustaría a ti encarnar. Pues mira, es una muy buena pregunta. Yo, desde luego, no soy actor, respeto mucho esa profesión y si te digo la verdad con las limitaciones para actuar que tengo querría un papel muy secundario. Yo no puedo tener un papel de protagonista. De hecho, me conformaría hasta con un cameo tipo Hitchcock. Sí. Porque creo que cada uno tiene que hacer aquello que se le da bien y respeto mucho la profesión de actor y sé que es muy compleja. Con un cameo me conformaría. Mira, hay una escena en un bar de Barcelona que se llama el Tony Bigotti. Pues quizá el camarero que sí lloraría la cerveza. Sí. No pretendo más. Pues no estaría nada mal. Esta novela llega también además después de haber ganado en 2019 el premio a Zorín, un poco también profeta en tu tierra que se concede allí en Alicante, eres valenciano. Lo hiciste con la silueta del olvido. Te pusiste ya el listón muy alto. ¿Lo hemos superado? Sinceramente, rankear novelas creo que es uno de los ejercicios más inútiles que hay. Es decir, porque como todo producto artístico, yo, los tres libros son thrillers, pero entre ellos son muy diferentes. Tanto en el tono como, porque insisto, yo escribo para pasármelo bien. En el momento en el que yo sienta que me repito, pues sé porque me conozco que ya no me lo pasaré bien. A mí no me apetece, lo respeto mucho, pero yo escribí Última Confidencia, funcionó muy bien y muchos lectores me decían haz una segunda parte, no me apetecía hacer una trilogía de Última Confidencia. Y la novela que estoy ahora acabando, y que si Planeta le gusta sea mi cuarto thriller con ellos, es thriller, pero también es muy diferente a las anteriores. Yo necesito no repetirme. Entonces, para aquel espectador que nos esté viendo, nos esté escuchando en este podcast y que se acerca por primera vez a leerte a ti, a Joaquín Camps, ¿qué es lo que se va a esperar cuando llegue a una librería y vea tu nombre? Pues mira, Ismael, espero no pecar de pretencioso, pero con esta novela va a encontrar entretenimiento y va a encontrar personas que le van a hacer reflexionar sobre la naturaleza humana. Y este libro además llega al filo, se presenta justo en medio de la celebración de la Feria del Libro de Madrid. ¿Cómo lo afrentas? Pues con mucha ilusión. Voy a ir a firmar el último fin de semana, el del 15 y 16, y ya he estado en la Feria del Libro con mis novelas anteriores, y es un... pues es un festival de la literatura. A mí entras en contacto directo con los lectores, que es muy agradable, hablas de libros, yo me lo paso muy bien. En las Ferias del Libro que he estado, en la de Madrid, en la de Valencia, es un acto cultural que por supuesto tenéis una parte comercial, pero los libros tienen esa dualidad de producto artístico, pero también producto comercial, y es un... es un acto muy agradable. Antes me comentabas que cuando alguien va a una librería a coger un libro de tus manos, lo que se va a encontrar es un thriller, pero entretenimiento. El oyente que viene a escuchar Kiss FM, lo que se va a encontrar es entretenimiento también y música, buena música. ¿Qué te parece si lo unamos y me dices qué canción quieres que nos tenemos escuchando para leer tu libro? Cuando me has dicho justo al principio de la entrevista antes de conectar que tenía que leer una canción, enseguida has sabido cuál, porque de hecho es la canción que estoy utilizando en todos los posts de Instagram, que estoy utilizando en Instagram para promocionar el libro, porque es una canción de... Fui a un concierto el año pasado de esta cantante, me encantó, y tiene una canción que el título encaja muy bien con la personalidad de Cameron ni lo que le pasa. Es Lost on You de LP. Pues, si te parece, nos vamos a quedar escuchando este Lost on You mientras leemos tu libro, La oscuridad que habita en mí. Muchísimas gracias, Joaquín, por acompañarnos en este ratito. Muchas gracias, Ismael, por invitarme. Y en el próximo thriller, aquí te esperamos. Prometido.